¡Gracias! 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 Soy el oficial alemán, el segundo, la parte marina de la ciudad de Rostino y en Ramos Boités. En el momento, laborando en las calles y en el centro comercial. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿Sí? ¡Gracias! 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 Hoy día vamos a tocar un tema, porque es el aspecto del paciente cuando requiere un apoyo, una ayuda, hay un par de consejeros que vamos a hablar el día de hoy. Hoy día hay un tema de lo que es el ADC, y lo que es también... Una cosa es tener un accidente en casa, otra cosa es tener un accidente en la calle, otra cosa es tener un accidente masivo, y son situaciones en las cuales en ninguno de los tres casos tenemos que perder de vista, primero, cuando es trauma, de saber controlar el sangrado, inicialmente porque el PHTPS de ahora, no de ahora, ya hay más de punta atrás, nos dicen que siempre en trauma tienes que saber manejar las hemorragias. ¿Ok? Porque son las hemorragias examinantes que te llevan a claudicar y te llevan a la muerte súbita, con la muerte rápida. Entonces, y después de eso, ¿no? Tiene todo lo que es el ADC. Nosotros vamos de vista en un accidente laboral, un accidente en casa, un accidente en masivo, el paciente con la conciencia, que es mi primer indicador que me orienta hasta qué gravedad voy a atender. Entonces, si yo tengo un accidente en casa, o caída, con pérdida de conocimiento y con posiciones a la vez, seguidas y con posiciones, y después llevar a la conciencia, entonces, yo tengo que entender que esa vía aérea tiene que estar permeable para que la gente se pueda ventilar y originarse. Una cosa es ventilar, que es lo que ustedes hacen cuando hacen este trabajo respiratorio en inspiración y en exhalación, y otra cosa es oxigenarse, tomar el oxígeno que está en el ambiente y ingresar los pulmones. Entonces, cuando yo no me puedo oxigenar, ¿no? Tengo que requerir apoyo oxigenatorio del interés del dispositivo de oxigenación que usted ya conoce, ¿no? Y que yo debo aprender a conocer o aprender a saber que cada impositivo tiene una cierta cantidad de flujo de litros de oxígeno que se usa. ¿Qué nos pasó en la pandemia? En la pandemia los pacientes tenían un problema, o, vamos a ver, tienen un problema, o, a los, a los pacientes, a que ventilen más rápidamente, con mayores esfuerzos, mayor uso del músculo, del tórax, músculo del cuello, para que puedan aumentar una presión inspiratoria y que pueda decir esto, meter más oxígeno que hay en el ambiente. Y es por eso que ellos, a tanta gravedad que hay, desazulan, ¿no? Y lo que hacen cuando llegan a una posta, a un centro de salud, ¿qué es lo que hacen? Poner oxígeno acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, nunca debemos perder ese tema. Si un paciente está consciente, siempre y siempre, ustedes no se tienen por qué preocupar en que su vida aérea siempre va a estar terminada. No existe un paciente consciente o vía aérea, eh, eh, o subida, salvo que tenga una obstrucción de vía aérea con un cuerpo extraño que lo va a ser tratado. Bien, siguiente. Entonces, si me enfoco al tema que vemos ahora que había un terreno, que había un terreno más o menos fuerte, ¿no? Yo me enfoco a los accidentes de tránsito, donde hay grandes, eh, hay gran pérdida. Antes era la primera causa de la muerte, eran los accidentes automovilísticos. Y antes de eso eran los impactos agudos en el carro, ¿no? Ahora es COVID. COVID ha matado gente, pero sí, ganaba, ¿no? Entonces, yo tengo que enfocarme en la parte hospitalaria. Cuando yo veo trauma, tengo que entender en el trauma que lo primero que voy a atender, ¿qué va a ser? En ese trauma, es saber que las personas que están sangrando tengo que encontrarse un grado. No solo es la X, ¿no se acuerdan? Entonces, yo tengo que entender que a veces quisiera saber qué tanto de daño puede haber causado ese trauma. O ese accidente de tránsito, o ese choco automovilístico, o ese atopeio, o esa caída, ¿cierto? Hay una cosa muy importante que juega en el trauma, que son dos parámetros. Es la velocidad y el peso. A mayor velocidad, mayor daño. Así es decir, a mayor velocidad, mayor daño. Es por eso que las personas que van por encima de 80, 100 kilómetros por hora, cuando tienen el asiento y se vuelcan, pues casi todas fallecen, ¿no? Casi la mayoría mueren. Cuando cae en el abismo, por ejemplo, en este Cajamarca, que ha caído, que está ahí el terremoto, lamentablemente una cómica y se ha caído, la gran altura ha hecho que haga velocidad al peso del paciente, al peso de las personas, y el vehículo ha hecho que el daño sea mayor. Entonces, entre los dos, voy a un parámetro muy importante. Entre los dos, el que es más importante valorar es la velocidad. ¿Y cómo yo me doy cuenta de velocidad? ¿Cómo yo puedo dar cuenta de un accidente, como dice, cuando yo me acerco, o cuando yo no veo, que tanto daño puede causar a este paciente? ¿Cómo veo eso? Con una palabra llamada cinemática del trauma. Y cinemática viene a ser básicamente el estudio de la fuerza al daño. Entonces, la cinemática me va a predecir más o menos cuánto de daño puede haber hecho este vehículo a este paciente. ¿Y cómo? De formular el vehículo. Que viene el vehículo todo saltado, entonces quiere decir que ha ido a gran velocidad. ¿Y qué otra cosa más? Frenado. ¿No es cierto? El frenado del vehículo también me dice que este vehículo ha ido a gran velocidad. ¿Otra cosa más? De repente, el paraliza ha roto. ¿Qué me dice? Se ha chocado locamente y de repente, el monitor se fue contra el paraliza a gran velocidad. ¿No? Y el jefe no funcionó su aire. ¿Qué otra cosa más? De repente, puedo ver la distancia del choque hasta la expulsión de la secundia a donde lo mandó. Entonces, hay varias cositas que me dicen a mí, oye, este paciente debe estar grave. ¿Por qué grave? Porque básicamente, se producen tres colisiones. Cuando se produce una caída de gran altura, ¿no? Por ejemplo, que alguien se pide a la pared a alguien que le piso. Esa caída de gran altura, van a haber situaciones en las cuales al impactar, van a haber fin de cuestión. En este caso, cuando son accidentes de tránsito, decimos nosotros que el vehículo choca, ¿no? Con una pared. Esa es la primera condición. ¿No? La segunda condición, ¿cuál sería? Que la persona va a chocar contra ese vehículo. La tercera condición, ¿cuál sería? Que los órganos internos de esa persona, riñones, vasos, hígado, corazón, cerebro, y todo lo demás, golpee por las estructuras óseas de la provincia. Es por eso que se produce el tránsito. ¿No? Entonces, a veces, los pacientes que están en shock, ustedes pueden ver que no tienen ningún salgado por fuera, pero sí están salgando por dentro, porque tienen que, base a esta dinámica, la triple condición existe en los accidentes de tránsito, más que todo. Bueno, entonces, eso es importante saberlo, porque definitivamente, con solo observar, yo puedo predecir cuánto de daño pueda tener este paciente. ¿Sí? Y estos pacientes son los que yo aplico el X, A, B, C, y aplico también cuando es necesario, según los criterios y según la evaluación, lo que es la inmunización de columna cervical, solo en el hospital, hablando netamente de trauma. Yo tengo pacientes en mi casa que funciona, o que cae, o que va a colir, o que está consciente, que brinda, que duele, y todo lo demás, y me toca con el índice, y me oficia la zona, llamar a la emergencia, porque si no llama a la emergencia, y no existe, hay posibilidad de traslado en un hospital, que vamos a estar en una forma segura. Pero yo estoy hablando en otro contexto, que más bien donde de repente hay un terremoto, ahí tendremos que saber la atención de víctimas pasivas, hacer friajes, seleccionar quiénes son las personas que vamos a poder sobrevivir, a quiénes voy a poder clasificar en verde, en rojo, en negro, en blanco, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados, y lamentablemente nosotros en este país todavía no estamos preparados porque no las vamos a hacer. Muchos de ustedes de repente dirán, tienen una mochila en la emergencia, ¿no? Los que vivieron en el terremoto de Pisco, ¿no? Tienen que hacer una dirección. Yo fui al primer vuelo a Pisco, y lo primero que conté en el vuelo a Pisco fue en el aeropuerto de Pisco, un mar de gente que teníamos que seleccionar. ¿Quiénes son los que iban ahí en el avión para que el pueblo se acalima y poder atenderlo prácticamente, ¿no? Entonces, esas lecciones aprendidas nos tienen que quedar que el primero que está preparado para que nos podamos decir de emergencia, porque los terremotos van a ser así. O sea, el terremoto que un día llega y está redicinado porque en este país para los terremotos se va a decir que estábamos de mucha gente. Solo las personas muy graves podrán entrar a un hospital. Las menos graves podrán estar instañadas en los hospitales estampan. Nosotros, por ejemplo, acá en el hospital tenemos un plan de alineación hospitales estampanáña, ¿no? Que acá juega en el hospital y acá se va a dar la emergencia. Invertencia con la emergencia en la sala de operación. Ese es el plan en nosotros. Tener este plan tiene que ser a nivel nacional, ¿no? Dónde es, cómo se va a cesar, porque ahí también incluye ¿qué cosa? La seguridad, la seguridad, la seguridad, el trato. Quiere decir que no puede ingresar más de lo que la capacidad de un hospital es. Hay varias cosas en este tema de desastre que es importante a veces saber. Entonces, esto es lo que hablábamos, Einstein nos decía que la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma. ¿Cómo se transforma? Es cuando alguien interviene en ella, ¿no? justamente cuando pasan los choques automovilísticos, las caídas en motos, los desres de suicidio, los homicidios, inclusive, cuando usamos armas. Ahora está muy de moda, ¿no? Vean ustedes, siempre la velocidad va al cuadrado, o sea, quiere decir que lo que decía hace un momento, a mayor velocidad siempre va a haber mayor daño, ¿ok? No se olvide de la vida. Entonces, acá hay un factor muy importante. Y es algo que de repente las instituciones también lo dejan de lado, que es la capacitación, ¿ya? Si no hay capacitación entre nosotros mismos, entonces, definitivamente, cuando sucedan las cosas en un modo de placer, hay personas que estaban en la universidad, o que están en YouTube, hay personas que se han sido problemáticas, que se han recibido, siempre tienen que estar en una capacidad de la universidad. Yo, por ejemplo, digo, yo, eh, tengo haciendo el curso de soporte básico del día de la universidad en el año 2010, y soy instructor del curso de la universidad del año 2005. Todo esto hay que para mí hacer miedo que yo siempre estoy en training, porque es parte de mi carrera de la universidad que soy. y lo que veo a veces es que capacitarse solamente es en un momento cuando la educación médica continua en el personal de salud es así, como dice, educación médica continua, no es en un momento, sino es en un tiempo y con planes, ¿no? ¿Cuál es mi plan? Bueno, mi plan es que por un año acá para el mes de marzo sepa manejar la vía aérea, cuando se veía la vía aérea, cuando se veía la vía aérea, ¿cuál es mi plan para vos? El personal de acá sepa lo que es la animación cardíaca hormonal básica, el concepto de la situación avanzada, ¿cuáles planes? Son así, planes que se tienen que establecer en cada hospital entonces definitivamente lo que importa acá es capacitación como yo atiendo un paciente de un trauma y como atiendo un paciente que no no es no, sí está pero hay cursos que piden cursos con aplicación internacional por ejemplo el THS el STOM el DGS hay otras empresas que no que también te piden cursos en trauma cursos en pero lo más importante es qué tanto tú absolves de esa capacitación o qué tanto tú puedes absorber eso lo mismo es porque lo hago por cumplir lamentablemente o muy lamentablemente el personal salud son los profesionales por ejemplo no había tantos intensivistas los enfermeros los enfermeros y otros especiales que vieron que aprendieron y en sus errores de manejo de todos los días de pacientes con COVID pues muchas veces podrían hasta fallecer entonces el tema es la actitud a la realización ¿no? porque hay tantas experiencias en hospitales donde yo he podido trabajar en COVID y a las finales escuchar a una persona que que el miedo el temor a tener tipo de pacientes pero que se bloqueen el conocimiento ¿no? ahí es donde tenemos que fortalecernos mejor tenemos que tener una relación práctica al área si tenemos que tener que estar realizados ¿no? si si fue un un terremoto en Amazonas entonces ahorita nos ponemos a pensar en qué hospitales en dónde nos vamos a llevar ahorita no va a pasar nada imagínate si hubiera pasado hubieran habido unos mil muertos y y hubieran habido unos ocho mil heridos ¿no? y esos ocho mil heridos hubieran habido unos unos cuatro mil heridos que estén en verde y mil heridos que sean rojos ¿no? que esa cantidad es así como ya se la mencionó y si hubiera sido algo tan grande usted cree que el hospital de Amazonas y todo lo demás eso no va a funcionar no va a funcionar por ningún lado ¿entienden? y acá en el callao había en el callao hubo en el callao ¿no? una chiquita hubo en el callao y si fue fuerte ¿no? fue una noche que que movió y siempre cuando pasan los terremotos o los o los temblores ¿no? y ahí siempre yo lo que lo que me acuerdo del terremoto en Pisco es el tiempo cuando yo veo que esto se mueve va a incrementar y sigue el tiempo yo sé que eso va a ser bravo y eso es lo que pasó con Pisco me acuerdo alguien suerte que estaba en casa y había un estrellado en el cielo el cielo se apreció un dilema entonces a lo que yo voy es en este tema ¿no? ¿cómo cómo las instituciones y todo lo demás tienen que estar sus planes tienen que estar bien yo tengo que tener capacidad para instalar hospitales y campañas así y en esos hospitales y campañas te van a poder instalar cirujanos así y salve operaciones así y traumatólogos así ¿por qué? porque donde van a llegar ahí van a ser los pacientes con trauma abierto cerrado que lo único que tienen que lo único que tienen que hacer en ese momento solamente es contención de daños ¿qué quiere decir contención de daños? si tienen un trauma abierto pues tienen que contener el daño para que el paciente no se dé sangre y no muera y tengo una exposición una fractura así abierta si los sanos tendrán que de repente el trabajador tendrán que apuntar esa pierna hacer una buena montancia y seguir porque eso es eso es dinámico eso esa es la respuesta que nosotros tenemos que hacer para ¿no? y también con ello el manejo de transporte fácil o sea saber hacer evacuaciones en el helicóptero y en ala en ala en ala rotatoria y ala todo aunque ustedes no lo vean eso tiene que ser así y las personas que están en verde pues tendrán que quedarse en ese escenario ¿no? con su 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 mutación de hombro con su mutación de odo ¿no? con su contenidas superficiales contenidas etcétera tendrán que quedarse ahí porque eso eso es el escenario entonces eso es lo que yo tengo que aprender a decir al personal a la población ¿quiénes son los que van a ser atendidos en un hospital? no son todos porque no van a poder llegar a todos y eso implica ¿qué cosa? movilización de las fuerzas armadas ¿para qué? para que haga seguridad porque eso va a continuar a saqueo a desesperación a transversión y así es una forma como uno tiene que ver el tema de la organización pre-cutral en que estamos desde mi punto de vista estamos en fin acá en nuestro país o en nuestra en nuestra en nuestro distrito o en nuestra en nuestra ciudad donde vivimos realmente las rutas son un desastre ¿no? todo es un desastre para que sea bien este sistema pre-hospitalario tiene que haber tres cosas la ambulancia tiene que vivir un profesional que esté capacitado que esté entrenado y con sus tipos necesarios para ser para cada paciente eso es lo primero las rutas tienen que estar bien definidas ¿no? bien definidas para saber para que vaya esa educación donde existe ahorita ¿no? ustedes ven escuchan una sirena que está cada paciente está en la izquierda y no tiene la humanidad de la derecha eso es cultura eso no es orden eso no es orden es como cultura cuando uno maneja y ve pues que de repente el de adelante es un carro en daño un carro que no está en daño un carro viejo abra la botella de agua y la bota ¿no? con barro de papel y baja su luna y la bota eso es cultura así en esa cultura nunca vamos a mejorar más vamos a mejorar un país eso es lo que uno ve yo lo que veo todos los días es una bronca a veces chocando por atrás oye o tener micrófono por afuera cochino ¿no? entonces igual pasa con el tema de las ambulancias porque toda mi vida he trabajado en el tema de las ambulancias tanto aérea como terrestre y he visto esta esta comodidad nosotros como profesionales ¿no? y los hospitales ¿no? los hospitales de trauma shock los hospitales de emergencia también son los mejores que hay a nivel nacional yo les cuento la verdad porque yo conozco todos los hospitales de Perú de hacer para los aeronfomales 10 años 12 años en una empresa he conocido a los hospitales de Minza he conocido los hospitales de salud para todos para todo para Perú Tumbe Toretto Tito Calpa Puno para todo el Perú viajando y parla dando pacientes laborales he visto que el asignamiento que existe en cada hospital es por eso que estas cosas que se hablan políticas tenemos que mirar que cada hospital este hospital es una clínica a comparar de cualquier hospital que ustedes conozco no sé si usted es otra realidad ¿no? es otra clasística es otra población pero no debemos apuntar a eso sino debemos apuntar a justamente cuando uno va al Carreón cuando uno va al Baisa cuando uno va al Dópez Mayo cuando uno va al Dópez Mayo cuando uno va a la Mediosicadora vean esa realidad esa es nuestra realidad entonces se pase a esa al tema que estoy hablando y no existe una infraestructura correcta para más vamos a brindar una buena función porque tengo que tener las herramientas adecuadas para dar una buena atención si no estamos nunca con eso ricos pecaditos bien ¿qué pasa cuando les pusimos al siguiente si esto y uno nos procede a capacitación entonces va a decir que de repente ¿qué hago? es que agarre por o sea ya suba el paciente ya está vía ha visto ¿no? tantos tipos que hay o tantos semanas por o sea el paciente se cae por la tolva lo suben por la tolva una desgracia ¿no? porque creen que es agarrar paciente lo peor a un vehículo y guanta trágala ¿no? entonces eso estamos igual estamos recontrol tampoco puedes llegar y querer hacer todo nosotros siempre hemos contemplado los diez minutos de oro o diez minutos platino ¿qué quiere decir? que tú tienes diez minutos suficientes para poder estabilizar a ese paciente que un enfermero esté pensando en colocar una vida endocrinosa a un paciente de un trauma en un nivel de riesgo hospitalario está en un punto de boca súper desgracado porque son cosas que no se hacen de influencias en nadie pero a veces se ve el único momento que yo puedo poner una vida a un paciente en un nivel de riesgo hospitalario es cuando está en un espacio confirmado está tapado está por horas que se ha visto pacientes que están teniendo un tubar inclusive colocar una luna en un tubar para manejar su vida ¿no? para poder captar solo un hospitalario no existe la vía endocrinosa hasta que esté en una ambulancia en una ambulancia se hagan ese problema no es la prioridad mi prioridad siempre va a ser control de esa grada el dolor de la respiración y la respiración con mantas abrigando y valorando cómo va que va en montaña ¿entiendes? entonces adaptar al paciente y correr si no se establece lo mínimo necesario y quedarse haciendo opciones que tenían todas las carreras que es lo mínimo necesario y comentar las acciones ¿eh? muy bien ¿qué vemos ahora? ¿y qué tenemos que entender ahora? que nosotros como personas de salud lo que prioriza es la seguridad la bioseguridad ¿no? ahora lo que nos estamos viendo en COVID eh hablando de la seguridad porque han visto que todos todos nos pasamos como por escrito ¿no? y cuando nos encontramos todo y se ve los lentes todo se va apañado esas las cosas que hemos unido con entonces a veces ni siquiera sabemos una tienda ¿quién? por eso que en un momento teníamos que que en un momento que en un momento no José Marguerl no sé saber identificar quién es la persona que está teniendo a través de la persona pero eh el el revolución del tiempo nos hizo nos enseñaron a que a veces estar muy con mucho mucho equipo de protección tenemos el riesgo de contratar y en las guías se van a cambiar y 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 a finales pues ya todo hay un protocolo en el sentido de cuando tenemos bioseguridad para COVID y ahorita la bioseguridad que yo tengo para COVID ¿cuál es? yo tengo bioseguridad para COVID o si es la segunda otra bioseguridad para COVID ¿cuál sería? ¿no? la hoja de manos o sea si la tolce o sea yo tengo que me empujo a pensar en el COVID ¿qué tengo para COVID? o sea ¿qué tengo que exigir? me entiendo una mascarilla o una AK o una N95 y darles la mano de protección y si no tomamos palabras humanas usar algo eso es mi bioseguridad no hay otra no hay otra que a veces veo que están con sus trazos todavía con pepecitos y a veces uno se baña al cole eso lo vivimos porque todos tuvimos miedo ¿quién me va a decir a mí que no he tenido miedo cuando quien ha reentrado el primer día el primer día entonces yo he sentido el miedo y es que he tenido miedo de mis compañeras yo he visto las lágrimas de mis compañeras al primer día de atención de un paciente y cuando vino uno vino cinco a la vez y al día siguiente tuvimos que armar otra UCI con doce camas y vino uno y se vino a ocho y al día siguiente estaba en las doce camas así después instalamos la unidad de alto flujo y que se llenó rápidamente y por eso es que armamos un hospital y ahí se llenó a la UCI y que se seleccionó ah la buena entonces ¿qué es eso? plan se llama plan logístico en este país hay muchos que cambien todos los hospitales de mi agencia de todos los hospitales de salud los hospitales de salud el mejor hospital de salud que hay acá eh de la viata considerado los hospitales porque siempre y siempre pues lo que menos aprecia es el recurso humano y ese recurso humano es el más valioso que una atención y eso nadie de los grandes políticos no lo conoce y no es tanto subir de los suelos y no capacitarlo darle el espacio que corresponde en toda la actividad que corresponde para eso probablemente acá hay que subir el suelo bueno ahora es incompatible trabajar médico ¿cuánto van a COVID? ¿cuánto van? ¿cuánto creen? por lo menos los semientes de mi sueldo nunca van a médicos están al 3.000 soles en una clínica en un hospital y dicen al hospital venga acá al hospital tienes todas las comunidades ¿cuántos de 5.000? casi ¿qué de ellos? yo me quiero porque soy naval bueno entonces el tema de obesidad es importante ¿no? y a veces no vamos a tener guantes a la mano pero cuando queremos atender hemorragias tenemos que buscar que el mismo paciente se auto auto atiende inclusive para poder en este caso seguir saludando por el control de la actividad yo en salud puedo controlar de distintas formas ¿ah? siempre hablamos de salud que no se controla o presión ¿qué tiene que ver? ¿cuál es el siguiente paso? torniquete acá no hay un paso el siguiente paso si no lo controlas con una buena presión es un paso de ser torniquete no toca no toca no tengo torniquete tengo que interesar torniquete ¿y cómo te lo hizo torniquete? con las correas algo como pueda ayudar en las correas porque en ese escenario por ejemplo hay un libro de bueno aunque está de moda la bala está de moda la cosa está brava ¿no? la cosa está brava de a veces decimos ¿sabes qué? déjate robar déjate robar entonces ya hemos hecho esa cultura ¿no? oye yo también digo a mis hijos a mí me da bronca el que tiene su farmacia el que tiene su canterería el que tiene sus dulces pequeños que gana sus platitas ya esos van ahí ya 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 es como que yo diga ¿qué me toca? se juega en las flores y hay ah en la población y en medio de población ya fue la población que no la gente la gente la toda la población yo lo digo no 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 la pintora, y lo que me toca a mí ahora es entrenando, y al final voy a responder de esa forma. ¿Adivinen? Pero hay un pensamiento, porque a mí me parece justo que esto va a seguir así, y esto así es fácil para la escuela, que va a ser fácil, algo que tiene que hacer, algo que no va a hacer. Entonces, esto de sangrado, que hago que yo sea presente, cómo yo lo voy a manejar, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es la primera acción que hago cuando hay peligro de bala, por ejemplo? Simplemente, control de un sangrado, control de sangrado. ¿Cómo es el control? Cuando es una pierna, simplemente una correa bien arriba, o en los brazos, una correa bien arriba. No es pensar dónde está, si hay un sangrado aquí o aquí, una correa bien arriba es un tiempo cuando no se controla esa red. Y si hay un sangrado por aquí o por acá, una correa bien arriba a la red es suficiente. Porque un dormiquete puede estar mucho tiempo, y acá hay una parte urbana, urbana, quiere decir que voy a llegar rápido a un hospital, que no va a pasar ni 20, ni 30 minutos, pues ese dormiquete no va a, no va a producir ni un tango. Y luego, va a tocar. Bien, este tipo de, de, de escenario o de fotos que ustedes ven, es una foto de un paciente traumatizado, ¿no? Que ha perdido la conciencia, pero que tiene mucho riesgo de lesión cervical. Entonces, a ese riesgo de lesión cervical, nosotros hacemos inmovilización de la cabeza, ¿no? No es inmovilización del cuello, es inmovilización de la cabeza. Es inmovilización de la cabeza, ¿ok? Entonces, si ustedes ven una, un segundo operador, que tiene guantes, ambos tienen guantes, ¿qué más quieren? Ven. ¿Qué más nos faltaría ahí? ¿Qué más nos faltaría? Pero esa será una foto del tiempo no COVID. Ahora el tiempo del COVID, todos vamos a tener que usar más para allá, no sé hasta cuánto tiempo, ¿no? No sabemos hasta cuánto tiempo le molesta, ¿no? Nosotros estamos cansados y aburridos de esto, ¿no? Pero, de verdad, no sé cuándo va a acabar, ahora viene otra educación, ahora va a tardar otro año, ahora falta que nos agarre la tercera hora en Navidad. ¡Oh! El año pasado fue lo mismo. El año pasado fue lo mismo. El año pasado el 15 de diciembre, la primera semana de diciembre comenzó así. Estaba el 25 de diciembre, comenzó a tenerlo y ya tenemos un desastre. No, no, lo que pasa es que hay personas que no creen en la vacuna, y dejando la variante B, entonces no se están vacunando, y eso está comenzando a cobrar más personas. Estamos finalizando. Lamentablemente son las religiones, ¿no? A veces también son los chistes, ¿no? No, que un chiste te está metiendo, otro que te va a sacar este, otro que no va a sacar... Eso se llama cultura. Yo entiendo a los, a los, a los, a los probanos siempre. Bueno, es cierto, ¿no? O sea, es, ¿no eres tú? O somos nosotros. El 15 de diciembre somos nosotros. O eres tú, o sea, también se respeta, ¿no? Hay que aislarse, ¿no? Pero es que es un derecho de seis miles. No por creencias, también lo vamos a acordar. Pero, cámbiales de chique, es bien. Bueno, una de las formas que yo he visto anteriormente de manejar la vida, el trauma, hablando solamente del trauma, es una de las personas que me tomo, una persona de lugar. En el trauma yo puedo hacer una manera de los partidos, simplemente llegar en un tono hacia, hacia un pequeño ángulo hacia arriba y suficiente para que la lengua se desplace y me deje de escribir la vida. Bueno, ustedes rompan, por ejemplo, ¿no? Ustedes rompan porque están conscientes, están durmiendo, ¿no? Y se preparan, hacen así, hermano. Deja de rocar. Para rato, ¿no? De repente, tiene una hermana, pues, a lanzar, etc. Pero, al paciente que, que ha sufrido un accidente, y tú lo estimulas, no lo, despierta, ¿no? Bonita, señorita, despierta, entonces, no te responde, ese paciente, si ronca, quiere decir que su vida ya que está, está subida, está prohibida, está prohibida. ¿Cuál es la primera causa? ¿Cuál es el elemento que construye la vieja? ¿Vale? O sea, la lengua, es la primera, la primera, el primer órgano que lo sube. Otra cosa que puede subir, puede ser cualquier cosa extraña, pero la lengua, siempre es la primera causa de su función del mismo que existe inconsciente. Por eso que yo, tengo que llevarle el mentoncito, hacia atrás, y primera vez, hacia atrás, para empujar esa lengua, y me pueda pasar el aire. Si no lo hago, construye la vieja. Construcción de vida aérea, ¿qué me va a llevar? Para que haga bajo flujo de oxígeno, ¿no? Mala ventilación, pacientes de pulgar cianótico, y laurique. Eso. ¿Qué pasa con los COVID? ¿Eres que tienen construcción de vida aérea? Están conscientes, están tachinédicos, están polinédicos, están que respiran rápido, que respiran con mucha profundidad. ¿Qué usan? Como un cubo. No, fuerza. Quieren meter más aire, quieren meter más aire, quieren meter más oxígeno. ¿Y cuánto de oxígeno tenemos en el ambiente? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 21%. Yo, en el ambiente, en el mar, tengo 21% de oxígeno. Solo 21% de oxígeno. ¿Ok? Si yo me voy a 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 también tengo 21% de oxígeno. Si no, que la presión barométrica es la que permite que las moléculas de oxígeno estén juntas están disminuidas. Y a esta disminuida, la molécula de oxígeno no está más calada. Es por eso que las personas de altura con pies que son que tienen el modelo de oxígeno. Si ustedes vengan a las personas de altura la mayoría tienen chapas. Las chapas son porque tienen molina de 16, 7. Las que tienen más las que transportan los transportes. Muy bien, entonces, hay diferentes dispositivos para el manejo de la bien en este caso uno de los dispositivos mecánicos que existe es la cándula de la biblia, ¿no? Y también hay otros nacionalismos. Entonces, esto acá se enseña que es un dispositivo que se inserta a una persona que está inconsciente. A esa persona que de repente se atiende y ves que está roncando, no tiene una pierna, la borda, la hace chulito miquete ahí, la ves, la tiende, está ronca, ¿no? Omar Patrón, estás escuchando este sonido de vida aérea, entonces tú dices, ¡ah! Yo vi, fija la cabeza, y de repente usted realmente el dedo pulgar, el dedo al mentón, o simplemente le hace una atracción anibular, y se despeja, mejor, respira con facilidad, respira mejor. A eso me llevaría a mí, cuando eso funciona bien, entonces me me llevaría a colocar una cánula, que tengo que tener práctica, que es muy fácil, pero que tengo que tener mucha práctica, si usted está la cánula, coloca así, tiene que rotación, tiene que bajar lengua, practica los uno, practica los dos, y otra vez, y otra vez. Vienes acá tres meses, y lo haces de nuevo, y vienes acá seis meses y te evalúo, vienes acá al año y te pongo tu nota de capacitación en la oración semestral, lo que se hace, te voy a ¿qué estoy informándole? Una persona que sepa responderme en la educación de la oración. Eso es, eso es lo que se ha perdido en años, en muchos años, porque no existen planes de regulación. Una cosa, una persona como esta, son talleres, y que es lo más importante en los dos, en la cura de la oración. Bien, entonces, esta apariencia, cuando yo le toco ese caso, es insertarla para que la lengua, ¿qué cosa? No se le vaya hacia atrás y la vía aérea que si la vía está permeable, entonces, el paciente va a poder desmilar y oxigenar. Y si yo hablaba de desmilar y oxigenar, la oración es un proceso mecánico y la oxigenación es un proceso gaseoso en el cual es meter más oxígeno y más bien. ¿Qué pasa con los COVID? Clama, no se clama, entonces, el aviólogo no tiene no tiene el oxígeno que requiere y después se requiere más ¿no? ¿Y qué le ponen cuando llega a una capa de diferencial? ¿No? Satura, si le satura, lo indica que tiene que ir a la producción y ¿qué le ponen? Sí. ¿No? Mucha gente en la primera ola se ha muerto esperando y una cárcel y ahí se ha muerto. Acá en el hospital también 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 ya ellas estaban fraudulcadas esas personas que fueron atendidas a domicilio o sea, todos esos médicos deberían meter los presos ¿no? Así no los publicaría ¿no? Porque a mí a veces me llamaban para me contratar medicamentos en casa antibióticos antibióticos panfomicina meropenel sectacina tres antibióticos tres antibióticos porque me me tiran en la cabeza que hacer fiebre es infección infección es antibiótico cuando el virus y cuando tú le decías al cliente no esto no va ¿cómo está su problema? ¿bien? ¿hay hecha fiebre? no ¿no se ha tenido posible el COVID? ¿sí? ¿cuál es el problema? no ¿me han estado médicos? ¿tiene conocimiento? ¿cómo satura? 98% ¿cómo respiran? bien y era una copypage como me van a decir que no es un copypage ya no es imposible eso eso de verdad uno que quiere lucrar no le pone uno que tiene sentido común dice no porque estoy atentado ¿y qué pasa con esos pacientes? ¿qué pasa con esos pacientes? esos pacientes después cuando se han enfermiado la cascada inflamatoria ya no podía combatir los con cándido tazos colistina son altísimas cosas que no hay en la cama así por eso que hay que aprender mucho y hay que aprender mucho y ese tema es una pregunta este proceso de intubación es un proceso netamente profesional y de qué profesionales que son capacitados en el para intubar ¿y eso? los sematecciólogos los intensivistas los a la extrusión ellos pueden llegar hasta esto pero si nosotros no hacemos lo que hemos hecho en principio ellos lo que van a llegar solamente es a decir que está muerto el paciente ¿está? por eso que siempre es el trauma ahora es controlar ese grado controlar la vida aérea controlar la sensación de la ventilación y controlar el en la letra c pero en ese cortesto la letra es si ustedes no colocan o no hacen nada por eso aérea entonces se lleva todo el cargo pero si ustedes hacen algo da tiempo para que un profesional haga esas maniobras de incubar que son situaciones que demandan mucha ejercicio los más difíciles en Corea han sido igual para para los mismos intensivos pero no se me reaccionó dormí no después nadie me puede engañar porque quería dar nada que yo la negociación que se compraron la calca concierto los lentes la máscara espacial el traje y todo eso complicaba el operador y muchos operadores los he visto en Corea agarraban el casco y pam agarraban recto y pam porque ellos tienen que visualizar una amnada llamada de pilot no lo ven no lo pueden hacer así porque si hacen así es un riesgo a que no lo estuve y el paciente no se va a morir por estar más ventilado sino por estar más ventilado por eso son eh situaciones de los estuarios muy bien esto también me interesa que se recontre de manejar mi bolsa máscara válvula que es importante que no sepa manejar no solamente pensar en los DEAS que se ponen en el cierto sino pensar en un manejil que tenga un sistema de demoración actualmente por ejemplo por pandemia ese ACU o esa bolsa máscara válvula porque hablo de la misma marca solamente nos faltaría colocar un filtro bacteriológico y entender que el filtro bacteriológico diría entre la mascarilla y la válvula y entender que la única forma de poder ventilar a un paciente que quiere hacer asistencia ventilatoria tiene que ser entre dos no no entre uno por la razón de que el sellado de la máscara es lo que me garantiza a mí una buena ventilación seguido de que no me pasa virus por los costados por eso este dispositivo de ventilación tiene que dar un filtro un filtro bacteriológico para atrapar los virus y poder darle el ventilador de ventilación 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 y permite oxigenar y limpiar el paciente ¿con cuántos kilos en un balón de oxígeno lo conecto? ¿a cuántos kilitos? ya yo veo los balones de oxígeno luego el por ejemplo ahorita uso el ¿cuánto de oxígeno el porcentaje que estoy dando ahorita sin el oxígeno así como están 21 porque es el ambiente y cuando vengo con el balón de oxígeno y lo conecto al flujómetro del balón a 10 litros por ahí está un poquito más hasta aquí ¿cierto? hasta aquí pero lo más importante es abrirlo inclusive de dos vueltas más cuando está aquí yo puedo llegar en los kilómetros de pared hasta 30 litros se llenen se llenen de oxígeno para poder ¿no? esto es importante esto es cierto que es siempre en técnicas de ventilación de uno o técnicas de ventilación de dos ahora en pandemia se usa la técnica de ventilación de dos ¿por qué? por lo que he dicho asegurar la mejor ventilación y evitar la dispersión de las partículas por la fuga que hace conocer y el uso del filtro para atrapar a todos los filtros que pueda exhalar el paciente bien hasta acá tiene una pregunta hasta acá estamos bien ¿sí? 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 no se dice el caso de que ya ya nada 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 por lo que le va a llegar ya si está en tu homicidio que está inconsciente lo que tú puedes hacer es lo que no he hecho la mejora a nada ahora la cabecita y ahora la cabecita ¿sí? de eso ¿qué es lo que tiene que ayudar? tiene que ayudar a tirar tu caña de vida y eso es lo que va a tocar en el momento ¿no? aquí el número que usted llama ante una emergencia ya que la pregunta ¿a qué número llamaría? ¿a qué número usted llama? a los bomberos ¿qué número va a ver? muy bien ¿otro número? porque hay dos números ahora ¿no? hay uno hay uno que siempre dice que es ya un momento o sea a mí me pasa lo que pasa a ti y ella me dice bueno ¿qué hago? lo que hago es activar mitad de mi vida ¿no? o sea le digo a mi hija o le digo a con la persona que usted tiene un momento y si no estás con nadie lo haces de punta y si estás y estás sola y estás con con la hermana ahí en el suelo que de repente hizo esto mira hermana ¿cómo? se desplomó y tú ¿qué es? después de decir un impacto o un impacto y está sola y tú ¡hermana! hermana no contesta entonces tengo que activar la ganadería pero la situación de ella es que el derecho está solo ¿qué haría usted? pues tengo que salir tengo que salir de la casa tengo que salir y gritarle ayuda auxilio para que alguien se supo o sea tengo que dejar mi víctima para entender que tengo que activar el sistema de la gente el famoso SEM llamar y decir auxilio por favor señorita ayúdenme ¿qué pasó señora? ayúdenme llame el número no sé cuál es cuál es el número eso sí tiene un policía hola 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 entonces es decir señorita por favor llame el 116 y el 106 o el 106 porque a los dos diga la dirección de donde estoy la tenemos la hermana y la hermana y la hermana y escucha que está rompando y la hermana 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 ahora ¿qué puedo hacer más? oxígeno eso lo vemos el día viernes ¿ya? y identificamos el parro carros respiratorios pero acá vamos a enfocarnos del tema del tema de la hermana ahora eso sí está sola ¿no? o sea está sola activar el sistema de emergencia quiere decir que voy a dejarme mi víctima sola porque tengo que asegurarme ¿qué cosa? que venga un equipo avanzado de vida a asistir tiene que eso tengo que meterme en la medicina acá en la cabeza no actuar solo no desesperarme sino tranquilizarme y buscar ayuda y de ahí atender si esto de repente el sonido hace que está respirando ya no está en paro o no está en paro porque está respirando algo para que entiendan ustedes un paciente que está en paro es un paciente que está inconsciente está inconsciente sí muy bien no respira respira sí entonces no está en paro para que haga el paro que no respira tiene que ver inconsciencia no respira y no tiene pulso tres cosas si tiene pulso y no respira está en paro respiratorio pero no está en paro para respiratorio eso tengo que saber si el paciente respira y tiene pulso si respira va a tener pulso sí o no sí es lógica es más el pulso estará débil estará lento estará bajito pero no está en paro paro es inconsciencia no respira y no tiene pulso muy bien entonces eh ¿se dejó usted el cuadro? no le iba a hacer en pantalla o está bien así ah no está bien bien ya ya está bien bien entonces eh nosotros como personas de salud tenemos que entender que tenemos que revertir la hipoxemia y muchas veces la hipotensión en un ambiente prehospitalario pues la única forma de revertir una hipotensión ¿cuál va a ser? simple y llanamente es controlar el sangrado abrigar al paciente y trasladarlo inmediatamente yo no hago más en un ambiente prehospitalario si el paciente está consciente ¿no? está hipotenso porque está deshidratado por muchas cosas entonces le tengo que evitar la hipotensión con bebidas que pueda tomar mientras que la pueda tomar todas las que quieran la pueda tomar eso está bien pero si yo hablo de una parte más severa más complicado más delicada la hipotensión no se trata en el escenario la única forma que se trata es para controlar el sangrado y llevarlo a una ambulancia donde hay que abrigarlo o en el escenario abrigarlo para que no pierda calor y el calor la temperatura es uno de los factores que juega en contra o juega a favor del shock que es lo que yo tengo que evitar ¿ok? siguiente es lo mismo muy bien ahora nosotros hemos hablado de un tema de 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 la cinemática cuando le decía a mí cuánto de daño me predice esta colisión ¿no es cierto? también hemos hablado de que cuando ese trauma el vehículo que puede ser que la persona adentro del vehículo yo como 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 piloto me choco contra el timón me voy contra contra la la puerta lateral o me choco me estoy contra mi piloto ¿no? o me voy para atrás o me voy para adelante y me rompo el paradiso con mi cabeza o el laiva viene contra mí con muchas fuertes esa es la primera la segunda colisión y la tercera colisión es que ustedes entiendan que hay órganos que están conectados y también estos esos planos a grandes velocidades se pueden sisayar o sea se pueden romper los vasos y preguntan grado y hemos hablado de y después hemos hablado de las tres colisiones hemos hablado ¿qué más? de como yo puedo que hay muchos dispositivos de vía aérea hemos tocado los más básicos que son básicamente la manera manual y una forma mecánica y que hay una parte avanzada que es la que hacen los especialistas y también hemos tocado ahí el tema de cómo entender la ventilación y la oxigenación ¿no es cierto? que son dos cosas diferentes pero que están unidas entre sí ventilar la parte mecánica y oxigenar la parte vaciosa donde yo tengo que meter más oxígeno a lo que necesita mi organismo para poder para poder oxigenar a todos los tejidos ¿bien? en la parte circulatoria en la parte de la letra C ¿ya? hablamos básicamente de mirar pulsos o sentir pulso en el paro respiratorio y también tocamos algo del zen ¿no es cierto? algo del zen para llegar a esta parte de en qué momento yo activo mi cadena de vida a qué número llamar al 106 al 116 dejar la víctima sola si es posible y si estoy con un acompañante pues avisar que que hay una emergencia y que se ha acostado a la víctima esperando que la diaria siempre la tenga permeable y que el paciente esté ventilando si el paciente respira y está ventilando no va a estar en paro porque está con la diaria permeable y está ventilando ahí voy a mi letra C ¿no? hablar de cómo están los pulsos y los pulsos radiales ¿no? son un indicador muy frecuente y muy bueno para saber cuánto de presión puedo estar manejando si este paciente está inconsciente y no respira ¿no? yo al estar inconsciente puedo tomar una decisión de evaluar pulso y respiración a la vez en el paro pero si un paciente está inconsciente y está con la diaria permeable de una manera manual y está ventilando entonces yo tengo que evaluar su pulso ¿no? ustedes pueden buscar el pulso radial inicialmente o pueden buscar el pulso calotridio inicialmente eso no es una regla no primero radial no después femoral no después calotridio no eso ya es un hay que tener un pensamiento crítico en esto entonces tú evalúa el pulso que mejor sepas evaluar pero si tienes que entender que los pulsos me reflejan presión no hay reglas no hay que tener el instructor me dijo sabe que primero está loco nunca ha hecho pues medicina nunca ha hecho salud yo pues este paciente por ejemplo en el caso de ella yo puedo agarrar pulso calotridio si está presente el calotridio acá si el calotridio me dice que está presente entonces no está en paro y el paciente está con una presión arterial sistólica mayor de 60 ok y si voy al radial y si que está presente el pulso entonces digo ah el pulso entonces su presión arterial sistólica ya no está más de 60 sino está más de 80 estamos bien porque el pulso radial no se ha perdido cuando el pulso radial se pierde entonces ahí es algo que yo tengo que saber entender que el paciente puede estar entrando en una hipotensión hipotensión no es igual a shock no es el mismo que shock el shock es síndrome de hipoperfusión tisular que la hipotensión me ayuda me dice me dice que el paciente se puede chocar sí no pero no es mandatorio entonces para yo tratar hipotensión en mi paciente puedo valerme también de los pulso entonces el radial que es el que está acá arriba del radio me dura cuando está presente cuando está presente entonces su persona está por encima de 80 y tengo tranquilidad otro pulso que yo puedo evaluar es el femoral que es algo que no evalúan casi nadie ¿no? que sentir el pulso femoral inclusive en parada caro respiratoria ahora se se ciñe a que yo evalúe el pulso femoral para saber si tus comprensiones son buenas eso lo vamos a ver el día a día son las nuevas los nuevos acápites que hay en la animación yo puedo tocar 10 segundos antes que tú termines de comprimir y puedo tocar tu pulso femoral y ver que cuando dejas de comprimir si dejas de comprimir el pulso permanece entonces salió el paro el pulso no permanece el cibre paro ¿qué estoy haciendo en ese momento? acortando brecha nada más teniendo tiempo más continuo en la animación esto lo vemos el día a día entonces pulso femoral pulso radial presente 80 para arriba pulso femoral presente 70 para arriba o sea quiere decir que si hay radial ¿voy a evaluar el femoral? no no tampoco porque está presente el femoral el radial perdón pero si no está presente el radial ¿te vas a preocupar o no? oye radial porque si no está presente el radial ¿va a ir acompañado de qué? de que la piel va a estar de repente sudorosa va a estar diafolético porque pierde temperatura cuando no hay pulso ¿de qué más? que la piel la va a sentir ¿qué va a sentir también? ¿qué puede ser si no está el pulso para diálogo? ¿cómo estará en mi mano? ¿así este color? ¡ay! ¿no? ¿así está hipoperfondido? o sea está con otra coloración ¿qué otra cosa más? si quiero ser más fino si quiero ser más ahí un poquito más un poquito más de culantro cuando decimos alceviche ¿no? lo más fino y es lo que sí me indica yo tiene el nodo capilar ¿sí? la 3P la 3P piel pulso perfusión la piel como está pulso perfusión y en el pulso veo el famoso ufra ubicación está ubicado en el radial tranquilo pero está taquicárdico está rápido tranquilo pero está presente está ubicado en el radial sí pero casi ni se siente uy uy entonces eso también es malo porque sabemos que si casi no se siente se va a perder en cualquier momento y la taquicárdia siempre es una compensación a una falta de carga en este caso de trauma cuando hablamos mucho de shock hemorrágico y no hemorrágico ¿no? pero en el trauma siempre hablamos de shock hemorrágico shock hemorrágico porque es sangre la que se pierde y es la que yo tengo que evitar ¿y cómo le evito? que se pierda más la famosa X al inicio control sangrado entonces acá no me vas a sacar el chico ay liposensión ponle la vía no ¿cuándo la vas a hacer? no la vas a llegar controlame sangrado controlame sangrado acá hacemos pase acá listo empaquetemos y nos vamos en el camino ya y y el tema de la C es abrigar al paciente descubrirlo rápidamente donde están las lesiones y abrigarlo tapar los caños cerrar los caños para evitar esto es tema de hemorragico si el pulso radial está presente tranquilo asiste rápido ¿ok? pero si no está presente entonces puede volar el femoral y si no lo siento el femoral puede volar el carotidio ¿ok? entonces es radial 80 femoral 70 carotidio 60 si el carotidio está presente rápido ese paciente está super y profundido pero está vivo si no estuviera presente el carotidio el paciente está en paro o está agresivo ¿ok? pero en este caso estamos hablando de los pacientes que ya tienen el trauma y que pueden tener vida ¿ok? ajá ya el sangrado en la cabeza en el cuero cabelludo siempre es exagerado ¿ok? o sea yo he entendido tantos pacientes porque trabajo en una clínica particular el paciente de mí sí sangrado toda la cara sí sangrado todo su polo sí sangrado ¿ok? todos te ves así está señora acá tú guantes todo ¿comerse en bestia? qué maldito entonces los sangrados cualquiera que sean en la cabeza siempre se tienen contener con una mostacia directa ¿no? y eso si la mostacia directa te selecciona tu vendaje ahí o tu mostacia directa y te ves aquí nada más porque tiene que ser acompañado de sutura etc acá no así ahí sangrados que se ven y sangrados que no se ven este se cayó de dos pisos está consciente pero lo ves pálido ah pálidez estás pálido respira mal pálidez respira mal has llamado a la ambulancia ¿no? ya has activado tu cadena de vida ya has visto que tu cena está segura ya has hecho todo tu feedback o tu tu conocimiento y agarras tocas el pulso no está el pulso radiado ¿ves la piel? esa mano está fría la ves cianótica como has mencionado ¿ok? no se ve nada no se ve ninguna ruptura de hueso no se ve ningún hueso esplazado sale aquí de dolor en la pierna ah a ver me va a quedar y te haga frío si a ti o alguien le ponen pulso címetro satura 92% está bien respira mal pero tu capacitación dice a ver cómo está el pulso ¿no está el pulso radiado? su piel está fría está cianótica y se ha llenado capilar ay llenado capilar dos segundos llenado capilar para él ay no se llena cuatro segundos ¿no? ¿qué? entonces ¿qué? ¿qué está teniendo? un trauma cerrado ¿cómo contengo? oye ahora tomiquete que lo abro no hay tomiquete ahí pero ¿cómo contengo yo esa hipotensión? abrigo al paciente calor un cierto calor lo abrigo el paqueto que venga la ambulancia te llevó al báster te dijiste ¿ok? eso puede desencarnar de repente que muera pero es lo que yo hago en mi conocimiento los torniquetes van a ser en situaciones donde se puedan colocar ¿y dónde se pueden colocar los torniquetes? en los miembros superiores o los miembros inferiores ¿no? no en los pliegues si usted recibe una herida de bala aquí ¿no? en el pliegue no va a poder poner torniquete en la ingle tampoco va a poner torniquete porque no entra torniquete ahí lo que siempre es bueno tener en los kits de emergencia las gasas hemostáticas no las gasas comunes si no tengo gas hemostáticas bueno gasas comunes ¿cuál es la diferencia entre una gas hemostática y una gasa común? bueno las hemostáticas las tiene la gente hemostática fácil la respuesta pero ¿cómo se trabaja una hemostática? una hemostática actúa en dos minutos quema ¿no? inserta cuña presión y en dos minutos el sangrado que hay lo colapsa pero ¿qué pasaría si yo pongo una gasa hemostática y a los dos minutos no mejora el sangrado? sigue sangrando por la gasa ¿ves que se moja? ustedes han visto sangrado ¿no? ponen una gasa y se moja ¿no? ¿qué dice la literatura? cuando pones una gasa y se moja ¿qué tengo que hacer? poner otra gasa encima o sacar la primera gasa ah sí la literatura dice mi sangrado o sea hay un sangrado pongo una gasa se moja pongo otra encima ¿no es cierto? ¿y cuánto tiempo por lo mínimo una presión así directa? 10 minutos tiempo suficiente que haya una acumulación ¿cierto? ¿cuánto cree usted que se demora un cardiólogo en comprimir la vena la arteria femoral cuando hace cateterismo 30 de presión ¿ok? entonces 10 minutos que tiene que hacer y tiene que haber parado ese sangrado y después parado el sangrado pues un vendaje compresivo y se acabó vamos al hospital de cosas y a controlar mi sangrado pero una base hemostática no actúa así la base hemostática es que ahí en el primer sangrado se pusieron la base hemostática la ponen y ven que sangra ¿qué hacen? ¿le pongo otra base hemostática encima? ¿o la retiro? hay que saber diferenciar esto es muy importante en gase hemostática se retira ¿ok? una cosa de gase sin hemostasia otra cosa de gase en gase sin hemostasia una encima de otra pero en gase hemostática si la primera no funciona tiene que sacarla y poner otra nueva en la lesión acá pondré una se mojó veo que no para el sangrado saco y pongo la otra busco por donde palco inclusive a veces con los dedos puedo sentir por donde está fluyendo y ahí son sangrados arteriales más que todo que son las que complican la exencia muy bien ok entonces ya vamos a hablar de pulso no vamos a hablar nada de presión arterial porque en esta situación no es el tema pero los pulsos como le hemos hablado ustedes son no solamente el pulso sino la piel la percusión son los signos que me que me indican el estado de la hemodinamia del paciente cuánto de sangre puede estar circulando en ese momento siguiente ok entonces ya cuando hablamos de de un acceso en el hospital o un acceso en la ambulancia en el traslado hablamos de flioterapia pero se habla ahora de flioterapia con hipotensión permisiva ¿por qué? porque el cloruro de sodio juega en contra de la cascada de coagulación y es por eso que cuando yo le paso volumen no le paso volumen a choros 2, 5, 6 vitros no y no voy a hacer que la sangre esté emulizada y que no no haga el fuego lo que yo necesite entonces ahora se habla mucho de la hipotensión permisiva o sea hipotensión permisiva ¿qué quiere decir? que ¿cuáles son los parámetros normales de la presión arterial? pues me van a decir ah sistólica de 90 120 o 130 y diastólica de 60 90 ¿no es cierto? histórica y diastólica entonces cuando hablo de hipotensión permisiva puede estar manejando 80 50 ¿no? 70 50 ¿no? con buen sensorio con buena ventilación buena oxigenación yo no tengo que preocuparme yo puedo darle retos de volumen de 500 ¿no? hasta compensar hasta que el paciente pueda transar las operaciones y pueda y pueda ser este entrevenido o controlado en forma eficiencia bien entonces eso es lo que ya no se oscila meterle volumen 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 hay dos líquidos que yo tengo que aprender en manejar en un primer momento de shock que es el cloruro de sodio y el lactato de ringer si ustedes preguntan entre los dos y hay oportunidad de comprarlo o tener un botiquín o un maletín etc siempre va a ser mejor el lactato de ringer antes que el cloruro de sodio porque permanece más tiempo en el espacio intravascular y al permanecer más tiempo en el espacio intravascular la persona te va a mejorar definitivamente por naturaleza ¿ok? A B C y varía ¿qué letra? ¿en relación inicial? letra B es muy difícil inclusive para los propios médicos hablar de Glasgow 15 puntos de 1 a 15 puntos 4, 5, 6 4 ocular 5 verbal 6 motor etc pero a mí y para nosotros lo más fácil es el ACTI o el ACTA el ACTI es también una versión neurológica que me dice si está alerta ¿cuándo está alerta? como ustedes ahorita están alertas entonces si ustedes ven al paciente que está alerta quiere decir que te responde que está con ustedes que puede hablar con facilidad o que te mueve los ojos que está despierto etc tranquilo está alerta tienen cuando ese paciente no responde ¿no? y solamente dices César a ver los ojos no te voy a ver más César está con un puntaje más bajo ¿no es cierto? hay que estar alerta con él porque tiene trastorno del sensor A B verbal D dolor César dolor César le aprietas acá en César tiene un rasgo más severo más difícil te dan cuenta no está alerta no responde al símbolo pero César inconsciente y la y es prácticamente cuando le estimula dolor y él no responde entonces está muy grave entonces es la forma que yo puedo pacificar el famoso ACNI en relación al glasgo ¿no? muy bien siguiente entonces esta era la escala de cómo es el glasgo ahí se la voy a dejar para que entienda la apertura ocular pues que va de un puntaje de uno a cuatro o sea quiere decir que uno no abre para nada y cuatro es espontáneo o sea está como ahora le doy el puntaje máximo cuatro el doloroso igual que hemos platicado y el verbal ¿no? si él responde al verbal hablamos de la A del ACDA y acá a la A del ocular que van a ver que el espontáneo es cuatro y el que no hace nada hace uno y la respuesta verbal es lo mismo si no emite sonidos es uno y si está desorientado es cinco entonces ya no se toma como una medida de intubación o lo saquear el glasgo menos de nueve ya no y eso salió ya hace atrás ya no se toma ahora el glasgo no es cuando tenemos un paciente que está muy deteriorado muy inconsciente entonces se le hace la intubación ¿no? la respuesta motora que hay cuando no hay movimientos entonces cuando no hay movimientos quiere decir que estimula ese dolor y no hace ningún tipo de movimiento una cosa es cuando se cortica y una cosa es cuando se extiende cuando se extiende está muy recontra muy mal y cuando se cortica está mal muy severo ¿no? y cuando él lo ve ese orden lo ve ese dolor entonces tiene un puntaje en la vida siempre el glasgo menor siempre hace tres nunca hay glasgo de cero lo ven ustedes glasgo tres o glasgo quince en ese parámetro ¿ya? indicación para intubación siempre se ha dicho que es glasgo menos de ocho o glasgo menos de nueve en varias literaturas pero es más que todo lo que el paciente ve si tengo un paciente que está consciente trauma vértebra no mueve las piernas no mueve los brazos asistida con ventilación manual ¿ok? porque está comprometido también la parte ventilatoria le estás asistiendo porque no no puede respirar por la lesión lesión por trauma vértebra no ¿ok? ¿cuánto tendría el glasgo? si está con los ojos señor estoy tranquilo que estoy oxigenando yo sé que no puedes ventilar pero yo te estoy ventilando para que oxigenes mejor ¿está claro? te mueve los ojos no te habla porque está con la mascarilla ¿ok? quieres evaluar su estado ¿está claro? ok gracias y le pone la mascarilla le evaluaste rápidamente ¿cuatro? cinco ¿no es cierto? ¿cuánto tendría el motor? ¿uno? ¿uno no mueve nada? no tendría igual quince ¿por qué razón? porque el ojo es músculo ¿no? y es respuesta motora ¿me acuerdas? equivoco ah no esto hay que entubarlo ¿está consciente? ¿me está hablando todavía? ¿está con oxígeno ya? no pero no mueve los brazos no mueve las piernas tiene uno cinco tiene quince porque tiene los ojos que está moviendo y los ojos tienen músculos y está moviendo las palabras y está está moviendo músculos no solamente en esos casos siempre bien las pupilas sí me sirven también es buena ver las pupilas acuérdense pupilas siempre son isocóricas hidráticas tienen una medida de dos milímetros cada una cuando ya empiezan a vivir más de cuatro milímetros hablamos de hidriasis y cuando están muy punteadudas hablamos de miosis ¿qué es lo malo? siempre son los extremos todo extremo es malo y cuando hablamos de anisoporia hablamos que una está hidratada y otra está normal ¿qué me predice a mí a la lesión de la señora? que hubo un sangrado por un palazo que le metieron ¿no? y de repente estás alerta sí muy bien pero cuando te responde te responde sí yo soy pero castigo ¿sí? estás loco ¿no? nadie quisiera hacer pero castigo pero tiene un TEC ¿no? tiene un TEC acá algo está pasando acá está ensanchando un un sangrado que tiene que ir a para operaciones inmediatamente ¿ok? muy bien seguimos ahí cuando hablamos de para terminar la anterior de este Pablo ahí cuando hablamos de reactividad a luz es que cuando ustedes ponen una linterna le pasan a la pupila ¿no? usted tiene que ver como los ojos de gato reactivas a la luz o sea siempre le pasan la linterna a las pupilas a los ojos y la pupilita tiene que se constriñe un milímetro ese se llama reactivación pupilar positiva eso también podría ayudarlo tiene que estar hidratada pasan la luz y ves que esta se va a quedar así fija pero la otra que está normal se constriñe ¿ok? muy bien bueno tomando decisiones siempre evaluar como hemos mencionado en principio lo que es el trauma relacionado al incidente ¿no? esas famosas palabras llamadas cinemáticas de trauma evaluar la escena cuando ustedes van a trabajar siempre tienes que estar segura no hay héroes ya el único héroe para mí es Miguel Grau Francisco Boronés y no sé John Soprado y aquí más pero no hay héroes porque a las finales nadie se acuerda de ti eso no se acuerda del día después o sea que por favor entiendan que siempre tienen que ustedes evaluar la escena y siempre tienen que asegurar que la escena esté segura mi evaluación primaria es todo lo que he tocado ahora hablamos de A, B, C, D, E en un contexto prehospitalario yo hablo del A, B, C para mí ustedes pueden hacer hasta la E pero acuérdense de la barrar y correr y que así jugar entonces el D y el E lo puedo hacer en el camino en transporte de mi paciente pero antes de eso ¿qué está ahora en trauma? la X ¿no? la X X, A, B, C esa es ahora ya en la séptima edición del PHTLS si no me equivoco salió ya no me acuerdo pero por ahí está la hora es pensar en trauma sangrado control es lo primero que tengo que controlar porque eso es lo que me lleva a la ensanguinación y la ensanguinación que me lleva a la muerte ¿qué pasa? muy bien bueno acá en mi contesto digo yo trauma múltiple o amenaza de la vida si hay hay eso tiene que haber un transporte rápido reevalúe y haga una evaluación secundaria cuando hago evaluación secundaria hablo yo que en el hospital o en la ambulancia ¿qué puedo medir? funciones vitales ¿como cuáles? presión arterial ¿se dan cuenta? no estoy en el escenario perdiendo mi tiempo ¿cómo está la presión arterial? en el escenario ¿qué puedo tomar? pulso muy bien pulso eficiente en mi ambulancia puedo tomar la presión arterial puedo mirar el pulsocímetro nuevamente puedo ponerle un monitor puedo colocar ¿qué cosa? ahí ¿sabes? puedo manejar la vía aérea de forma avanzada etcétera o hidraglótica como se capaciten o hasta donde estén ustedes y con quien estén ¿ok? eso es importante equipo en todo nivel sea trauma o no trauma es el equipo yo tengo que saber mis fortalezas y tengo que también saber mis habilidades con quien estoy a mi lado no que es médico ya y ¿está capacitado? sí a ver entonces siempre saber con quien estoy como es el doctor él sabe no es falso falso no todos los médicos están capacitados generalmente se los digo falso y enseño ya lo dije a ustedes más de 15 años este curso y he visto a médicos así como enfermeras así como técnicas así como bomberos así como todo para médicos todos los demás han pasado por por tantos cursos que tengo en mi vida y que a las finales tienen que entender que yo tengo que saber conocer a mi equipo ¿ok? muy bien los cuidados definitivos en el campo siempre es abrigar al paciente inmolación espinal si está indicada ya saben voy a poner un cuadrín si está indicada y más allá de saber inmovilizar cualquier lesión trauma de trauma ósea que tiene el paciente listo siguiente bien la decisión de transportar siempre es el momento ¿para qué yo transporto yo? para que quede una cadena o sea yo transporto a mi paciente a un hospital de alta complejidad para que vaya tomografía para que vaya a una sala hemodinámica para que vaya a hacer operaciones para que vaya a una UCI etcétera para eso y para eso existen las unidades de trauma shock que son las unidades que tienen que ser bien potenciadas en nuestro país pero que lamentablemente existe muy buen recurso humano existe muy buenos profesionales pero no existe la infraestructura que corresponde y la infraestructura que corresponde y la infraestructura que corresponde por eso estamos como estamos acá en este hospital con tanta delincuencia deberían existir hospitales de emergencia así como hay en Vía El Salvador hospital de emergencia ya no va con la gripe emergencia así debería caer en el callado y así debería en el cono hacer esto más entre hospitales grandes con toda la tecnología y los hospitales que necesitan muy bien bajo un día algún día no sé dónde salió esa palabra siguiente entonces cuando hablamos de de transportar al paciente siempre es un transporte seguro ok y eso dale y eso es en forma simultánea o sea el transportar un paciente el trabajar en una ambulancia es un arte muy muy bonito muy interesante a mí los años de la experiencia en transporte de pacientes críticos acá en la marina donde aprendí a hacer traslado de pacientes críticos y lo fortalecí mucho en la calle me hizo ver que este es un arte muy importante muy interesante es una profesión para mí es una subespecialidad del área de emergencia o área crítica debería ser considerada como una subespecialidad y no como una carrera media como una subespecialidad porque al final los paramédicos insistieron por algo ¿no? entonces los paramédicos los técnicos de enfermería tienen que estar bien capacitados en el tema de transporte de pacientes críticos una cosa es volar ¿no? viajar con pacientes mira mi traslado empieza desde Mediana voy llego a Juliaca de Juliaca o Arequipa pues donde sea llego al hospital o a la clínica donde voy a sacar al paciente pongo mi camilla aseguro a mi paciente ahí estoy haciendo un trabajo terrestre de la clínica al aeropuerto de la ciudad chiclayo de ahí tengo que hacer un traslado aéreo a Lima de Lima tengo que hacer un traslado al hospital donde te van a decir ¿sabes qué? ¿con quién has coordinado tú? no ahí espérate espérate yo empecé a las 8 de la mañana llego a las 4 de la tarde 5 de la tarde así cansado he hecho una desgracia con mi paciente con ventilador mecánico todo por fin llegué a la luz estoy llegando ya por fin ¿sí? no espérense ¿cómo se siente? he vivido eso muchas veces ¿no? muchas veces estaba a punto que se me caga el oxígeno y tenía que robar el oxígeno por favor un baloncito de oxígeno no, no hay por favor no por favor me cago así esa es nuestra realidad entonces es lo que espero que un día cambie entonces este tema del transporte un día lo tocaremos más adelante pero es muy interesante en conclusiones pues siempre van a tener siempre pensamiento crítico solucionen sus letras como le vienen si hay sangrado inicialmente control de sangrado si la vida no está permeable manejala rápidamente si el paciente necesita oxígeno póngale el oxígeno y si el paciente está con malos signos desde la letra C abríguenlo y empaquetenlo y en el proyecto hagan lo que es necesario y que es necesario es hacer lo que hemos dicho hagan su relación secundaria en el camino o hagan su reavaluación colocando una guía con una presión ser más fino a mi manejo hasta que yo llegue a un sitio que me puedan recibir y puedan en ese sitio hacer estabilización porque lo que yo hablo es de estabilizar en todo momento el paciente yo tengo que saber primero que yo en el paciente tengo que establecerlo asegurarlo para poder transportarlo en cualquier medio aéreo terrestre fluvial etc llega a una sala de trauma shock y la sala de trauma shock justamente es para eso para dar una solución a esa gran cadena de vidas que ustedes han iniciado a ese primer eslabón si no abre ese primer eslabón no existe ninguna otra solución a ese paciente lo único que va a existir es llevar un cadáver y llevar un cadáver en trauma shock es prácticamente para animarlo y a veces muchas veces dejarlo morir ok bien entonces el buen pronóstico de una atención prehospitalaria dependerá del manejo de los mismos desde el sitio de la ocurrencia del evento por lo tanto es esencial contar con los equipos prehospitalarios que estén entrenados hemos hablado mucho del trauma del día de hoy hemos hablado mucho de la evaluación inicial hemos hablado del sistema de emergencia acá el sistema de emergencia acá en este hospital ¿cuál es? ustedes están haciendo prácticas en el hospital voy a hablar con Patio Bando mi amiga por la casa ya, a ver voy a salir y el señor este Jaramillo que lo conozco hace muchos años lo ven tirado en la pasadilla nadie ahí todos han ido y justo salimos y le vamos a yo tengo parálisis facial ya no puedo hablar quisiera hablar pero no puedo hablar yo tengo que activar mi cadena evalúe ojalá mío ojalá ¿cómo activo mi cadena acá? ¿cómo activo está inconsciente yo quiero activar mi cadena yo no sé mi revelación puede ser puede ser pero si quiero ser más dinámico porque tengo tanta gente ¿a dónde? ¿también estás acá? mira ojalá ojalá tiene idea llamar a emergencia ¿no? ¿no? los que están acá la pregunta es para los que están acá ¿qué mandan? las barranchas las barranchas las barranchas las barranchas acá tenemos un sistema de emergencia que debe existir en todo hospital y existe en muchas clínicas clave una clave dos pero si tengo un paciente que está inconsciente y que no me responde al llamado yo puedo activar mi cadena clave uno docencia clave uno docencia porque así venga yo a sábado y vea para eso estamos entrenados para eso estamos formados ¿se entiende? entonces acá en este hospital cuando usted escuche una clave uno en este hospital es paro paciente en parada carros respiratorios cuando usted escuche una clave dos en este hospital ese paciente posiblemente vaya a paro o está grave porque está obsidando mal safaracho de combate que vienen toda la gente con su hospital a la vez claro entonces siempre los hospitales tienen que organizar de esa forma siempre tiene que haber una forma como dice la señora y lo he dicho bien porque yo en la clínica donde yo trabajo que es de ayuda social no hay perifoneo hay un timbre cuando escuchamos el timbre algo pasó y quién es el que atiende quién es el primero que está en la puerta y recibe al paciente quién es el de seguridad ¿acaso está en el enfermero ahí? no está adentro el médico está adentro el de seguridad en seguridad ve un paciente que está tirado en una en un vehículo que traen así mal y se queda su dedo pegado te escuchas tú escuchas el sonido y es este se activa ¿no? pero para eso ¿qué ha tenido que haber? capacitación entrenamiento al mismo personalidad de seguridad sí señor el paciente que estaba buceando que ve que está inconsciente ¿no? toca el timbre y va mal ¿por qué? ¿qué pasaba antes? ah está mal sigue ruedas pum mételo va y muerto muerto el paciente oye ya está muerto y cuando está muerto el paciente te lo meten ayúdenos remímeros a ustedes están con pistola el que te ponen la tisura así porque donde trabajo yo que esa guana me diga flores no sé yo lo tengo callado pero me voy a estar allá porque he aprendido un montón de cosas de cosas para eso es cuando tienes que ir a por ti entonces eso es bueno ¿no? lo que dice la señora yo como me organizo en el centro de trabajo para una emergencia cuando sucede sucede y cuando pasan las cosas salen los genes ¿no? ha debido a ser así ¿no? muy bien siguiente ya terminamos muy bien ¿alguna pregunta? sí tal vez sí sí hay muchos criterios ¿no? para proteger la guía el estado consciente pero que ella por protección de vida aérea hay que intubarla otro por ejemplo aquel paciente que tiene una neumonía por ejemplo y que no controla sus secreciones ¿no? se esfuerzan más su parte ventilatoria está mal hay que intubarla y someterla a la ventilación hay otros indicadores como como los laboratorios como la sometida arterial que te indica a ti cuando ves un pez CO2 elevado ¿no? una hipoxemia severa hay que intubar este paciente paciente que está con trastorno de sensor inconsciente errático soporoso y que no responde a ningún estímulo hay que intubar este paciente el paciente que viene con shock ¿no? con gran compromiso de shock cualquier tipo que sea hay que intubar hay miles de indicaciones de intubación ¿no? pero ahora en el lajo a veces si está con el lajo menos de 8 hay que saber evaluar bien te da tiempo todavía para poder actuar ¿no? no es una indicación ya firme sino que puede haber otras formas de poder manejar más oriéntate por la inconsciencia no por por el paciente ¿no? por los exámenes o por lo que te acabo de mencionar ¿no? no controla la vía aérea por fluidos intubar tiene muchas secreciones intubar este tiene el trastorno de sensorio se va a intubar ¿no? tiene sangrado el niño sangrado profuso ¿no? está descompensado en un shock en la fase descompensatoria a pesar que lo has hecho todos los días a eso llegas a imagínate tienes un paciente herido de bala que lo has controlado con dos tomiquetes en ambas piernas le has puesto un parche para evitar neumotor a esa tensión lo has llevado a trauma de shock y ese paciente de repente está mirándote tranquilo y el médico ahí va a indicar por las lesiones que tiene en tu cuerpo así que todas esas cosas ya se ven en ese ámbito de trabajo ¿no? hemos tenido amigos que han tenido gente herida en la cara ¿no? y están conscientes han llegado conscientes acá al hospital ¡ah! promoción van asaltados han echado y sangra sangra ¿qué tienes que hacer? ¿qué tienes que hacer? entubar ¿no es cierto? porque está sangrando no va a controlar su vida y la entubación es esa hay que controlar esa vida y protegerla pero eso es un arte también ¿no? no es nada meter el tubo sino que conlleva ¿qué cosa? hacer una buena sedación hacer una buena secuencia de entubación rápida o hacer una entubación crash de acuerdo a la situación que te encuentres hacer una planificación avalar la guía aérea anatómica y fisiológicamente difícil para que en el momento de hacerlo lo hagas bien ¿no? y no lo hagas porque tienes que hacerlo entonces eso es otro contexto pero el tubar al paciente después son son varias indicaciones entonces nosotros tenemos que orientarnos ahorita es que la vida siempre tiene que estar permeable y protegida cuando usted tiene riesgo que no se va a poner permeable entonces y no va a estar protegida podemos manipularla con una cánula de orofaringia pero si eso no resulta entonces tiene que evitar la introducción en la cánula ¿me entiendes? ¿sí? ¿está claro? ¿o te quiero hablar? ¿alguna pregunta más? el día viernes vamos a tocar todo lo que es reanimación ¿ya? reanimación cardopulmonar hoy hemos tocado todo lo que está abordaje ADC XADC ¿eh? y hemos tocado el tema del C ¿ya? pero el viernes este es todo lo que es tema de RCP ¿ya? que vean ustedes cómo cómo reanimamos a los adultos a los niños o a los lactantes que son las vías que hay actuales en este momento ¿no? la VCP es la X la X es la X examinación control sangrado control sangrado trauma es XADC Ah, posición prona. Dependiendo, mira. Cuando hablamos de paciente que no está entubado, la mejor posición de un paciente de ventilar es semifobio, o sea, semisentado. ¿Por qué razón? Porque baja el diafragma y permite que haya una mejor expansión toral. Es difícil, vas a ver que si tú, esta persona que tiene dificultad respiratoria o necesidad de tener más oxígeno, si tú la echas, ¿entiendes? Pero si tú no la echas, entonces vas a ver que el diafragma baja y eso permite una mejor ventilación. Y en los pacientes que están entubados, o los que no están entubados también, en COVID, lo ponemos boca abajo porque hacemos, hacemos la igualación de los ángulos de hueso. En esta posición semifobio que te he explicado, la primera porción del pulmón está bien ventilada, pero la tercera porción del pulmón está mal ventilada, pero bien perpundida. ¿Ok? Y esta segunda posición está entre bien ventilada y bien perpundida, ¿no? Cuando ponemos al paciente boca abajo, es para que esas tres zonas de hueso se eliminen y puedan ventilarse y oxigenarse adecuadamente las tres. Por eso que es prona. Y es una posición que ha ayudado mucho a los pacientes que no iban a entubar. En alto flujo, por ejemplo, le decíamos, póngase prona. No me gusta. Entonces se va a morir. Póngase prona porque si no se va a morir. Y a veces se murió. ¿No? Pero usted tiene que poner su par. Entonces, en. En COVID, a veces hemos tenido que ser muy, muy en parte. Señor, sí, colaborar. Póngase boca abajo todo lo que pueda, que no le guste, ¿no? Camine su cabecita, pero ponte. Porque es la mejor posición que permitía que esas zonas más ventiladas estén bien ventiladas. Y eso, algunos han salido ahí. Otros han muerto. Otros no tenían oportunidad de llegar a hoy. Para COVID o para cualquier problema respiratorio. O sea, esto de acá COVID, el alto flujo no es por COVID. El alto flujo existía antes del COVID. Nosotros teníamos alto flujo, o salió en alto flujo, pero el COVID salió, despertó alto flujo, y todos los que salieron a alto flujo y son milionarios ahora, ¿no? Pero, este, y esa posición de peligro es la mejor posición para el drenaje. Más que todo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y, por cierto, se me puede enviar la separata del viernes para que ya tengan la secuencia. Muchas gracias, estamos viendo El día viernes, 10 de la mañana 10 de la mañana 10 de la mañana Listo, ok Gracias a todos Gracias Gracias Gracias